...de Luis Felipe Tobar, Ariadna Gil y Juan Diego en los papeles protagónicos. A Luis Felipe Tobar, desde que se originó el proyecto en nuestras manos, fue el actor pensado. La escritura de guiones suele ser una disciplina solitaria, es solamente letra sobre papel, entonces los personajes con los que se juega es preferible que tengan un rostro. Entonces pretendemos, compás, desde que se origina la noción del guión próximo, tener actores con un rostro y una voz para darle una vigencia vital al guión que de otro modo carece. En el caso de Ariadna Gil y Juan Diego se me presentaron dos o tres opciones de actores y por el conocimiento, realmente no a profundidad, que tenía yo tanto de Ariadna Gil como de Juan Diego, los preferí sobre los otros que me habían dado escoger. Mi desconocimiento de los actores españoles es cabal en este caso, entonces había visto algunas cosas de ellos y me pareció que podrían funcionar dentro de los papeles. Fue afortunado que vinieran porque no solo son buenos actores, sino son buenos compañeros de trabajo y eso anima y relaja. ¿Cómo es el trabajo de preparación con los actores? Con los actores. Hay un pequeño periodo de ensayo antes del rodaje mismo, pero no ensayo dentro de los lugares físicamente como van a ser las escenas, sino trabajo de mesa en donde por un lado se busca analizar tanto la situación que la película dice como el carácter de los personajes hasta cierto punto. No soy muy afecto a buscar precisiones psicológicas porque me carezco del instrumento para hacerlo y descreo mucho de lo que podría ser si vivimos con nosotros mismos durante muchísimos años y terminados por ser desconocidos para nosotros mismos, pues no tendría por qué ser distinto en un personaje. Y lo que se busca en estos ensayos es tener un tono general en donde no haya un actor que está haciendo una película y otro a otra. El ensayo en mesa básicamente a lo que tiende es a la regulación del tono en el que va a ser dicho el diálogo. Quizás no se enfoca usted directamente en estos rasgos psicológicos de los personajes, pero su interés por el manejo de planos secuencias tendrá que ver con un manejo de temporalidad más natural. Al contrario, mucho más artificial, me permite jugar con el tiempo de una manera que en el montaje ya se me agotó. El punto de vista del plano secuencia es un punto de vista univoco que es el de la cámara y la cámara para mí es un elemento fundante. El cine se puede hacer sin actores, prácticamente sin guión. Se ha demostrado el que yo hago no prescinde de estas situaciones, pero de lo que no puedo prescindir en absoluto es de la cámara. Entonces, si la cámara es la que me da todos los puntos de vista y no ciertos personajes o ciertos requerimientos de angulación, lo prefiero. El cine más que imágenes es tiempo. Y el tiempo que me permite el uso del plano secuencia con el punto de vista de la cámara me importa muchísimo más que lo demás.